¡Orqueza! ¡Texas! ¡Chacha Mayor! ¡Perú! Me alejo de tu lado y no quiero sentir más, sentir más Sé que no me quieres si yo te amo cada día más y más Me alejo de tu amor para no olvidar Tu indiferencia diste porque no me supiste amar Me alejo de tu lado, seré solo tu amiga Me alejo hoy de ti pero este amor seguirá conmigo Y en mi dolor recordaré lo más bonito de tu amor Que en mi existencia más que tú nadie logro Y que en mi existencia más que tú nadie logro Y que en mi amor te o yo olvide en ti Y en mi dolor recordaré lo más bonito de tu amor Que en mi existencia más que tú nadie logro Y que en mi amor te o yo olvide en ti ¡Solo Luz! ¡Internacional! ¡Toni Montana! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! Recordaré lo más bonito de tu amor Que en mi existencia más que tú nadie logro Y que en amarte hoy olvidarte Que en mi dolor Recordaré lo más bonito de tu amor Que en mi existencia más que tú nadie logro Y que en amarte hoy olvidarte Recordaré lo más bonito de tu amor 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 Gracias por ver el video